La familia de Carla Soyuz reconoció la ropa y un tatuaje del cuerpo encontrado en el riachuelo pero la autopsia para determinar la identidad de la víctima comenzará a las 18. En 2008, fuentes judiciales dijeron a TN que integrantes de la familia de la joven de 28 años reconocieron la vestimenta, un tatuaje y un piercín. Sin embargo, para tener confirmación total sobre la identidad del cuerpo se deberá esperar al examen de ADN. En diálogo con TN.com.ar, fuentes del caso dijeron que pese a la primera confirmación de la familia, aún debe esperarse a conocer el resultado de la autopsia. La operación de búsqueda sobre el riachuelo se inició luego de que se determinara que la mujer apretó el botón antipático en esa zona. De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad, Carla camina por la calle Ochoa hacia la parada del colectivo de la línea 32. Fueron tomadas el martes 15 a las 19,35. Una de las últimas imágenes que se tiene de la joven. La mujer de 28 años desapareció el martes por la noche, luego de hacer sonar dos veces el botón antipánico que tenía por las amenazas que sufría por parte de su ex marido, al que había denunciado por violencia de género y violación. Se trata de Nicolás Fuentes, detenido desde el 27 de diciembre último por un brutal ataque, en el que está acusado de atar y violar a Soyou. Gracias por ver el video.